En lo que fue desde el 25 hasta el 31, fueron rescatadas 94 personas que eran con datos de ahogamiento, que fueron favorables. Y después, desde el 1 de enero de este año hasta el 11, se efectuaron 154 rescates, pero hubo un fallecimiento de una persona, la cual se intrudó en las aguas, junto con otros tres bañistas, fueron arrastrados con las corrientes, la persona acababa de ingerir alimentos y tenía un grado de ingesta alcohólica, lo cual generó que la persona, entre sus esfuerzos, le era una embolia. Controlar y extinguir cualquier...